Como Dos más Dos éxitos más Con Franklin Van Para Mamita Clorinda Mi papá Enrique Un abrazo Grandote Si señor Ingrata mujer amada Tu siempre has despreciado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Con todo el cariño del mundo Si Dos más Dos más Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Para un amigo de verdad Pepe Vera Mora Allá Allá Abrázalo, sí, abrázalo Te pido que me perdones Que un corazón que has amado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado Para todos los corazones enamorados Para esas parejitas de siempre Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Para mi gente manavita Este arranca brazos Va para allá Mi gente, gente Sí, sí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, baby! Paragüen y Aguirre, gambato ¡Gósalo, pana! Paragüen y Aguirre, gambato ¡Gósalo, pana! Paragüen y Aguirre, gambato Paragüen y Aguirre, gambato